Muy buenas amigos, este vídeo lo tenía pendiente hace bastante tiempo y lo quería grabar en un día que hiciese más tiempo, estuviese lloviendo, de estos que no puedes salir al campo a dar una vuelta para la bici. ¿Cómo seguimos con el brazo? Pues bueno, aprovechamos para grabar este vídeo. Y este hoy os quiero hablar de los grandes fracasos o los que considero mis grandes fracasos o muy malas compras de Aliexpress. De ellos os he ido hablando en diferentes vídeos, pero bueno, quiero hacer un pequeño resumen de esos grandes fracasos para que no piquéis como yo en esas en esas compras que no vayan para nada. Bien, número uno, que lo tengo aquí, aquí delante de la bici montado, lo sigo utilizando, aunque es un producto que quiero quitar, pero bueno, como me voy a quitar la bici de Aliexpress, bueno, voy a vender las piezas, pues ya no lo puedo seguir utilizando. Son los pedales, los pedales de la marca, lo pone aquí, Zerai, unos pedales muy ligeros, menos de 300 gramos la pareja, de peso bajan de los 300 gramos, creo que eran 290, 2.000 pesos a mí más o menos. La verdad que a nivel de peso muy bien, a nivel de ampliaje del SPD de Nakala engancha bien, aquí es curioso, engancha bastante bien, no se suelta, no tiene holguras, el clic es bien, y vienen con calas, la verdad que son menos de 30 euros, sobre el papel pintan unos pedales espectaculares, pero los pedales necesitan que giren bien, y esto es lo que no hacen los míos, por lo menos, si eran todos así, pero por más que le das, le doy muy fuerte, esto no gira, tiene, no gripado, pero vamos, está muy estrenado, los dos iguales, los dos pedales me hacen exactamente lo mismo, para desmontarlos es complicado, no tengo una llave bien para desmontarlos, si no he conseguido, dentro deben de llevar castillos de fricción, y debe estar muy afretado para no tener holguras, entonces por eso no, no va bien, no va bien, pero bueno, una mala compra, no los compréis, los hay de diferentes marcas, no creo que, no sé comprar las marcas, pero los hay de diferentes marcas iguales, por mí no los compréis. Siguiente cosa que, que compré en Aliexpress y no me fue bien, la mitad, la mitad, que la tengo aquí detrás, es, es, las llantas de imitación Mavic, las de la marca, Ruhiux o Ryuhinsu, yo no sé cómo se hizo, bueno, de la marca de Aliexpress, me ha ido muy mal la llanta trasera, la delantera estoy enamorado, que va, va bien, pero la llanta trasera, me va muy mal, me va muy mal, lo que es el aro, se me ha rajado el aro, por la zona de las cabecillas, por la zona esta de las cabecillas, tengo varias rajas del aro, no le he tirado, básicamente, porque lo he montado, como veis, en una rueda de carretera, el uso para rodillo, ahora más fuera con el brazo, me viene, me viene muy bien, la llanta delantera, sin embargo, me ha ido muy bien, la llanta delantera, gira, espectacular, no tiene ningún tipo de rozamiento, gira espectacular, y me va aguantando únicamente el color, pues se le doyendo el color, es decir, la llanta delantera se ve casi marrón, se ve dando un tono marrón, la trasera, se sigue viendo negra, pero la delantera sigue, está con un tono medio, medio marrón de él, de que le he dado el sol e ido perdiendo la, en acabada la pintura, pero por lo menos, no se ha ido rajando, como la otra, esa llanta trasera, a otro seguidor del canal, se le estropeó el núcleo, la parte de los, si no recomiendo, la parte de los trinquetes, con lo cual, no la recomiendo, es decir, no somos muchos compradores de las llantas, y dos le han ido mal, en el mismo sitio, en la parte trasera, en diferentes sitios, eso sí, a mí me está muy gustando, porque la verdad que giraban, lo he dicho, como la delantera, y la trasera, giraba espectacular, nada de eso, no se notaba nada del rozamiento, quedaba mucho, cuando dejaba la pedal, quedaba mucho, enfriándose la rueda, pero, no ha sido nada fiable, ha durado mil y pico kilómetros, no recuerdo, si 1200, 1500, no recuerdo, son mil y pico, es un mil y pico la cantidad, que es muy poco, luego, relacionado con las llantas, que tampoco me ha ido bien, son los neumáticos, los Innova Pro, que eso sí que ya no se tiraba, neumáticos tubules, pero muy blandos de calcasa, el agarre más o menos decente, pero muy blandos de calcasa, y con muy poquito balón, que a lo mejor, parte del fallo de la llanta, fue de esos neumáticos tan latitos, no lo sé, seguramente puede influir, pero no estoy tan, no estoy convencido, esos neumáticos, son para llevarlos con cámara, y con bastante presión, por el precio que me salieron, mejor como llevo ahora, unos Continental, valen lo mismo, son más fiables, y es una marca reconocida, y los tienes en muchas tiendas sin internet en Europa, no hace falta comprarlos en AliExpress, por lo cual, esos neumáticos, yo tampoco los recomiendo, no a nivel de agarre, a mí me fuero bien a nivel de agarre, pero es que están blanditos, yo enseguida daba, a nadie perdía un poquito presión, enseguida les estaba dando, volviese la llanta, que por eso creo que también ayudó, influenció en que, sí, estropease la llanta trasera. Elementos de transmisión que no me han ido bien, tengo aquí una bolsita, pero os lo pondré en fotos en más detalle, unos eslabones rápidos para 12 velocidades, que no hay forma de ponerlos, vienen doblados, el remache de la parte del pin, o la parte del macho, no sé cómo se llama, está como doblado, no encajan bien, no utilizan balicates, no hay forma de ponerlos en ninguna cadena, ni de hier, ni de 11, ni de 12, ni en ningún lado, no valen para nada, aquí los tengo en una bolsita, que no sé por qué los tiré, pero aquí los tengo, ni para llevar de seguridad en la mochila, en la bolsa, para, por si rompes cadena, poder unir algún cacho y llegar a la caja, ni para eso valen, que no será mi idea, de tenerlos de backup ahí en la mochila, por si, si partía cadena, por lo menos hacerle algún apaño y llegar a casa, pero vamos, que no valen para nada, dinero tirado. Siguiente elemento que me ha ido mal, que son dos elementos, que me he visto, os he sacado varios vídeos de que me ha ido muy mal, son las bielas, en este caso, dos bielas, una de la marca Racywork, y otra de la marca Ouno, o Forno, dos marcas. La primera es la Racywork, las estoy aguantando ahora, porque he conseguido que no tengan el fallo que tienen las dos, y es que se afloja. Pero el otro día vi un vídeo de Andoni, no me acuerdo el apellido, de canal de YouTube, que también le pasaba lo mismo con unas bielas, creo que eran Racywork, o otro modelo de bielas, que se la aflojaban, por lo cual, no soy el único, por fin, pensaba que era el único que no era capaz de apretar unas puñeteras bielas. Estas bielas de Racywork, ahora me van bien, a base de echarle el líquido, ahí, el fijado de tornillos, compré un fijado de tornillos, y a base de echarle una buena cantidad, parece que van aguantando, pero las se me estaban afijando todo el rato, incluso llegué a perder el tornillo del otro lado, de la biela izquierda, el que cierra la biela, porque estas bielas son con, se pone como la biela decimal, si llevas dos tornillos en la biela izquierda, y luego uno grande de apriete, de ajuste. Y luego las otras bielas, las FAUNO, las he tirado, porque es que esas se me partieron, se me partió el tornillo del, donde el eje de la biela, y me quedé tirado, y me quedé totalmente tirado. Cuando parece que, en un pie que nos estaban aflojando, cuando parece que había conseguido hacer un apaño, se estropearon del todo. Así que, muy mal me han ido a mí las bielas, los dos juegos de biela. Los platos, no ha habido ningún problema con los platos, de que se me enganche, cadena, ni chupador de cadena, ni nada por el estilo, eso sí que han ido bien, pero lo que son las bielas, malísimas, 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 malísimas. porque además, en las bielas, en estas, en las primas, la race, como se me aflojó un tornillo, de un plato, se enganchó con la cazoleta, también se hizo lo que se me iba a pasar una vez en una cazoleta. A mí han salido, penosas. Y eso que le echaba un poco de fija a tornillos, como he echado toda la vida, en este caso, yo no he que echar, me hago, a chorre, en fija a tornillos, para que, para que empiece a ir bien. En la descripción, os voy a poner los enlaces de los productos, que no tienes que comprar, y, y bueno, también la lista de componentes, del resto de la, de la bifichina. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a me gusta, y nos vemos en los próximos vídeos. Saludos.